Pero vamos a dejar este tema porque vamos a hablar de políticos, politiquería y alguien que se burla de todo el mundo, aparentemente. Has estado hoy día camino al sur y has encontrado una publicidad que habla de justicia para Serrón. De acuerdo, exactamente, esto es yendo de sur a norte, kilómetro 92.5 de la Panamericana Sur. El cartel es clarísimo, Serrón, Justicia. Ese diseño gráfico, ese logotipo ya lo hemos visto en las redes sociales de Serrón, de su hermano, de muchos perulibristas, de su familia. Y claro, en estricto eso no es un delito, la gente está en la opinión de creer finalmente lo que... Lo que es un delito es no ponerse a derecho cuando ya tiene una sentencia. Precisamente, esto suena más bien a burla. Vladimir Serrón está prófugo 112 días desde el 8 de octubre del año pasado. Él ha sido sentenciado por el caso Aeródromo Huanca. Ha presentado dos pedidos ante el Poder Judicial, dos sabios corpus, han sido rechazados, los está llevando al Tribunal Constitucional. El asunto es que el señor está prófugo en este momento, pero en sus redes sociales se la para hablando. En Twitter ha pedido, ha llegado incluso a pedir la renuncia del ministro del Interior, él, que es un prófugo de la justicia. En su TikTok sube videos, tiene unos videos no muy antiguos. Comparte videos de sus seguidores. Sus seguidores en TikTok comparten audios de Vladimir Serrón muy recientes, hablando de temas como la reciente ley forestal, muy cuestionada en el Congreso. La pregunta es por qué todo el mundo puede conversar con él y no es capturado, nadie responde. Le acabo de preguntar al comandante general de la policía también, dice que lo tienen cerca, pero de eso estamos hablando hace semanas. Hace dos semanas Vladimir Serrón ha dado una entrevista a un diario nacional, al diario Correo. Hace dos días, si uno lo gusta en Facebook, una revista que se llama El Pucca ha publicado una entrevista que también se le atribuye a Vladimir Serrón. Y estos carteles publicitarios no son gratis, ¿no? No, no son gratis y no solamente están en Lima, hay otro en Cineguilla, hay otros más en Junín. Uno entra en las redes sociales y ve cómo los simpatizantes de Serrón lo apoyan. También tienen todo el derecho de hacerlo nuevamente, pero lo de Vladimir Serrón es una burla y nadie hasta el momento da una explicación coherente de por qué no es capturado, toda vez que ya ha sido localizado más de una vez, supuestamente. Así es, Jaro Moreno, gracias por estar con nosotros en Punto Final. Gracias. Y nosotros tenemos para compartir con ustedes...